Si usted es de las personas que mantiene aparatos eléctricos y electrónicos almacenados después de la siguiente investigación, seguramente lo pensará una y otra vez este tipo de aparatos podrían ocasionar incluso hasta la muerte Conocidos como basura electrónica, computadoras, pantallas de televisión, hornos microondas, teléfonos celulares, consolas de videojuego, aires acondicionados, refrigeradoras y otros aparatos Para funcionar necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos Contienen elementos o componentes químicos malos para la salud Según los expertos, arsénico, veneno letal, plomo, contaminantes orgánicos provocan daños a los riñones, al sistema nervioso, abortos espontáneos, anemia, incremento en la presión sanguínea, abortos y cáncer Estas pueden llegar a producir enfermedades como disrupción endócrina o sea alteración del sistema hormonal de las personas pueden afectar el crecimiento de los seres humanos y en algunos casos pueden llegar a producir cáncer La basura electrónica es lanzada a cielo abierto manipulada por recicladores y en los botaderos de desechos lo que resulta altamente contaminante Se contamina el aire, el agua y la tierra por eso urge la implementación de un marco regulatorio para que empresas que se dedican al reciclaje recolecten estos aparatos En San Pedro Sula, empresas comerciales los reciclan mientras en Tegucigalpa no se hace En nuestro país se generan al año unas 15 mil toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos Se gestiona apoyo con países con experiencia en el marco de desechos eléctricos electrónicos Para poder capacitarlos a ellos en cómo poder hacer la separación de estos componentes que se tienen acá porque hay unos que les sirven para realizar nuevos aparatos Si usted quiere deshacerse de la basura electrónica Donela a talleres y empresas distribuidoras para el reciclaje De esta forma evitará exponer a su familia sustancias y productos químicos que contiene la basura electrónica Nelson Flores, Unidad de Investigación, Abriendo Brecha y Noticias, Canal 10